Para pasar misiones no es pequeña, depende de qué lado del mundo se lo veas. Me parece que es más grande que Luxemburgo, sin ninguna duda, por ejemplo. Así que bueno, sí, voy a tratar de mechar esta evolución de tendencias con ejemplos de, como tú decías, yo tuve la chance de trabajar en toda América Latina y también en los países de Asia y mucho en África últimamente, pero también en Indonesia, en Tailandia, en Malasia, y bueno, contar cómo cada uno de nosotros, porque bueno, después está la teoría, están las tendencias, están las tecnologías, y después está lo que nosotros logramos adaptar a nuestra realidad, ¿no? Así que bueno, ¿hacia qué vamos? ¿Hacia qué vamos en los próximos 10 años? Lo primero que me enseñó mi experiencia en este sector es que la tecnología siempre termina llegando. Cuando yo trabajaba en Argentina y era el lanzamiento de los móviles, era realmente el lanzamiento de la tecnología móvil, los operadores se preguntaban, por ejemplo, si querían, si tenían ganas de ganar un operador, un cliente a 50 dólares por mes. Se imaginan que eso hoy es un chiste, todos los operadores adoran tener un cliente a 50 dólares por mes, y no solo en Argentina, sino también en Europa, y ni te digo en África. Así que, y todo el mundo se decía, yo siempre cuento que yendo por los 90, un consultor internacional de gran envergadura le explicó a AT&T que tenía que vender su actividad móvil porque iba a ser solo un mercado vertical de poco tamaño. Todo esto para poner en perspectiva que a veces nos equivocamos, pero que cuando la tecnología está lanzada, no tanto, o sea, no hay que pensar en tecnología, sino, no hay que pensar en el tipo de tecnología, pero si no, hay que pensar en el resultado final. O sea, la banda ancha tuvo muchas pruebas, muchas pruebas, antes de volverse lo que es hoy, por ejemplo, pruebas de tecnología. Pero la idea de la banda ancha, la idea de esas cosas que veíamos en las películas y que nos contaban en los 70, de la televisión como ventana sobre el mundo, etc., en realidad existe. O sea, existe y tomó otros caminos que quizás que los que se pensaban en ese momento. Y es un poco lo que quiero contar hoy. Así que, bueno, ¿cuáles son los próximos 10 años? Los próximos 10 años son, sin ninguna duda, son los años de la gigaconectividad. ¿Y gigaconectividad qué es lo que quiere decir? Quiere decir que los megas ya no nos alcanzan. Quiere decir que la conectividad de base hoy está calculada en los países europeos y no quiero ser en ningún momento etnocentrista diciendo esto. Esto quiere decir que es justo 5, 5 o 7 años antes. 5 años antes de que se pase en Argentina, o 10 años antes de que pase, 15 de que pase en África, y solo uno de que pase en algunos países asiáticos que incluso a veces están adelante nuestro. La gigaconectividad quiere decir que mi conexión de base es mil veces un mega. Mil veces un mega y abajo de eso no vamos a poder. Y la pandemia nos lo enseñó. O sea, la pandemia nos enseñó que nuestra demanda se puede acelerar de manera exponencial en un tiempo extremadamente corto. Y bueno, esto desgraciadamente fue por algo bastante feo que nos está pasando a todos. Pero puede pasar con el lanzamiento de una aplicación, con el lanzamiento de un nuevo terminal. Recuerdo que hasta que Apple no lanza su iPhone, no despegaba los datos por móvil. También recuerdo que el precio máximo que se pensaba que una persona podía pagar en Europa por un terminal eran 100 euros o 100 dólares. ¿Cuánto sale el iPhone? ¿Cuánta gente lo compra? O sea, los mitos están hechos para caer. El tiempo que viene es el tiempo de la gigaconectividad. Y esto quiere decir, en la fija, la fibra, nuestro cobre, desgraciadamente le hemos sacado jugo, pero ya no va a poder más. Y en aéreo, esta es la nueva solución, y esto es un poco la historia que quiero contar, la 5G. ¿Por qué la 5G? Porque la 5G permite, es una solución no wireless, o sea que no necesita hilo, para conectar las casas y conectar el usuario final. Todos sabemos, y para los que no lo sabemos, en las telecomunicaciones no hay nada más caro que el agujero en la calle. No hay nada más caro de hacer que ese agujero. En París, por ejemplo, estamos en 2.500 dólares el metro. Es mucha plata, es mucho dinero para llegar hasta la casa de alguien, por casa. Entonces, los primeros en desarrollar la 5G, y esta vez en fijo, es Verizon en Estados Unidos, que se encuentra en la situación en la que tiene clientes que se parecen un poco a nuestros barrios cerrados de Buenos Aires, que quiere decir que hay casas en las cuales solo vive una familia, que están muy separadas, y entonces, llegar con una fibra quiere decir llegar a cada una de las casas. Contrariamente a lo que es llegar a un edificio, en la cual hay mucha gente que se amortiza más rápido. Y se dijeron que, por eso desarrollaron esta solución que no tiene hilo, que no necesita hacer agujero en la calle, para poder llegar con una antena a varias de esas casas. Es la búsqueda de una solución. Pero al mismo tiempo, los clientes de Verizon son clientes de televisión, son clientes a, los clientes que buscaban mantener Verizon son clientes a 110 dólares por mes, así que para poder lograrlo, tenía que tener buena calidad. De ahí como vienza el desarrollo de este tipo de soluciones. Del punto de vista de las empresas, lo que viene es un universo, voy a volver a la 5G para todo lo demás, es lo que llaman las aplicaciones verticales. O sea, verticales quiere decir que son directamente destinadas a un sector. Pueden ser para la agronomía, para el turismo, etc. Lo segundo, lo tercero, que está viniendo, es lo que llaman la simetría de las redes. Y esto, sea cual sea la red, hoy por hoy en Estados Unidos, el upload, lo que el cliente sube a la red, es superior, en promedio, por supuesto, a lo que el cliente baja de la red. Y esto es un cambio total, porque nuestras redes fueron hechas para distribuir. Tú hablas de las radiocomunicaciones. Es un poco eso, era un punto hacia mucho, se distribuía. Ahora, se lo imagina, no se imagina, es así, el que está en la otra punta de esa distribución provee al universo del contenido, es tanto más de lo que el universo, esa burbuja de contenido, le provee a él. Y eso es un cambio mayor, porque nuestras redes fueron hechas, es como una autopista que baja y una ruta provincial que sube. Entonces, esto demanda un cambio muy grande desde el punto de vista tecnológico. Y para poder lograr esto, las telecomunicaciones no son distintas al resto de las cosas, salvo que estamos hablando de nanosegundos y no de horas en el transporte, pero es más o menos lo mismo que transportarse de un lugar hacia un otro. Para llegar a ese contenido, ese contenido tiene que estar cerca. Entonces, ya no hay más un lugar único, y volvemos a ese mundo de la distribución televisiva, de la distribución de contenido radio, en el cual hay un lugar que distribuye muy lejos. Lo que pasa ahora es, al contrario, que tenemos que acercar ese contenido. Es como si hubieran muchas radios, muchas repetidoras. Y esa tendencia es porque en un ecosistema en el cual se busca más y más contenido, que la gente está proveyendo al mismo tiempo, necesita que ese contenido viaje poco tiempo. Viaje poco tiempo para llegar a su utilizador final. Entonces, lo más fácil es, por ejemplo, en vez de tener una sola televisión, son las repetidoras de emisiones. Lo mismo para, vamos a Facebook. Facebook, por ejemplo, no existe en África. Y eso es un problema. Porque entonces, para poder conectarse, o sea, no hay reproducción del contenido de Facebook en África. Entonces, para conectarse a Facebook, el usuario toma una ruta que llega hasta, no a Estados Unidos, pero por lo menos hasta Europa. O sea, va a buscar el contenido de Europa y vuelve. A secar los contenidos quiere decir, construir data centers, reproducir ese contenido, y permitir a los locales tener un lugar donde ubicar ese contenido. Entonces, el universo en el que estamos es un universo extremadamente conectado, con mucha capacidad, en el cual se busca al mismo tiempo mejorar los costos, quiere decir, tratar de no construir demasiado. Y estas son las directivas, tanto de la Unión Europea como del Banco Mundial, que dicen, dejemos, let's stop digging, dejemos de hacer agujero en la calle. Se usa toda infraestructura disponible. Toda infraestructura disponible quiere decir, la electricidad, el agua, y aún las canalizaciones, en algunos casos, y cuando esto lo permita. Todo esto para bajar el costo de ese acceso. Y volveremos a ese tema con el decreto de Argentina. Entonces, dentro de este mundo aparece la 5G. ¿Qué es la 5G? La 5G no es una evolución de la 4G, la 5G es otro mundo. Es otro tipo de tecnología, otro tipo de transmisión, aunque puede usar antenas, o sea, se pueden reciclar las antenas actuales de la 4G, no es una evolución de la 4G, o sea, las aplicaciones no son exactamente la misma, la informática no es la misma, no se puede hacer evolucionar la informática de la 4G para que se adapte a la 5G. ¿Y por qué? ¿Por qué la hacemos? Como les dije, es para que de manera más fácil se pueda acceder a toda una serie de nuevos servicios. Y estos nuevos servicios son de dos tipos. Uno son servicios de muy, 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 de banda anchísima, anchísima, que son, por ejemplo, la realidad aumentada. Los grandes pruebas de la 5G cuando se hace en mercado masivo son las que hace Corea del Sur y la hace sobre realidad aumentada. Realidad aumentada, quería decir, desgraciadamente no pudieron hacer sus Juegos Olímpicos hoy, era como los Juegos, en realidad, aumentada, pero sin delay. Entonces, para que todo el mundo tuviera la impresión de que estaba en el estadio. Eso es, o sea, entonces, claro, no puede haber una fibra que llegue a cada uno de sus teléfonos mientras ustedes están mirando cómo corren el 100 metros. Entonces tenía que ser sin hilo, tenía que ser radio y entonces es la 5G. La otra ventaja de la 5G es la falta de latencia. La falta de latencia es porque, en realidad, si yo tuviera que resumir, la 5G es una antena que se reproduce en muchas antenitas más bajas y mucho más cercanas. ¿Por qué? Y esto sirve, sobre todo, para aplicaciones muy específicas, más bien industriales. Y el mejor ejemplo es el autoconectado. Nosotros estamos imaginando que dentro de 10 años los autos van a funcionar solos en Europa. Solos. Sin nosotros. Con nosotros arriba, pero sin que les demos demasiado. Sin que nos ocupemos demasiado. Para eso, una latencia de un segundo se dan con una pared. Entonces, para eso tiene que ser instantáneo la forma en la que las redes le van diciendo al auto lo que tiene que hacer. Entonces, porque si no, todos los autos andarían como una especie de caos por las calles golpeándose entre ellos. O sea, es imposible. Esas son las dos grandes diferencias de la 5G en el mundo actual. ¿Cuál es la tendencia? Hay dos mundos sobre la 5G. Hay un mundo que es el mundo de las aplicaciones verticales, que es Europa. Y les voy a explicar por qué. Y un mundo que es el de las aplicaciones masivas, que es Asia. Y también les voy a explicar por qué. ¿Por qué Europa quiere hacer aplicaciones verticales? Porque por una razón de regulación y porque volvemos a que no gastemos tanta plata en equipos, tratemos de optimizar para que los costos sean lo más bajos posibles y que todo sea lo más accesible posible para nuestros clientes finales, o sea, nuestros ciudadanos, porque así se ve. se les pidió a los operadores de entrada, o sea, se les pidió aún antes de que hayan lanzado la 5G, porque no lanzaron aún, que compartieran sus antenas con otros operadores menos ricos que ellos. Hasta hoy, lo que se había hecho en lo que se llama compartir las infraestructuras, era que se les dejaba a los operadores un tiempo para que recuperaran su inversión, por lo menos una parte de su inversión, reinos, reyes de sus antenas, y que después ahí se los obligaba a compartir. Ahora se los obliga a compartir desde el principio y digamos que los operadores históricos, o sea, los mayoritarios, no les gusta mucho. Entonces preferían ir hacia el vertical. Eso en Europa. En Corea el problema es distinto porque Corea Telecom es mucho más digamos que omnipresente y que la regulación es menos exigente sobre ese tema. Entonces se fue directamente y son muy jugadores. Los asiáticos son gente que juega mucho, que juega que apuesta mucho. Entonces, y esto tiene algo que ver. Entonces Corea fue directamente a los test masivos y de realidad aumentada. Porque, bueno, ustedes han visto las, deben haber visto videos de las de la K-Music de todo ese tipo de cosas. Les gusta mucho realidad aumentada, eran los reyes del Pokémon GO, etcétera. Entonces, en Corea se ha ido hacia esto. Ahora, la pregunta es, porque una de las preguntas que se hacen es, todo esto es muy bonito, qué sé yo, pero, ¿qué? con el servicio universal. O sea, ¿qué pasa? La 5G es o no una solución en los lugares en los cuales tirar un cable es muy caro y que todavía no tienen el buen nivel de acceso a internet. Y esto existe en Europa, hay en Francia zonas blancas, en las cuales la gente sigue accediendo por satélite. Son pequeñas, pero existen. Y tienen una diferencia enorme y en el momento, en este momento, en este momento, perdón, me están llamando y no estaba previsto, perdón, en este momento, con la pandemia, es una de las cosas que hizo que se hiciera la regulación de la vuelta de los niños al colegio, porque se dieron cuenta que algunos niños tenían mucha mejor calidad de acceso que otros. Estoy hablando de Francia, uno de los países con los mejores niveles de penetración del mundo, etcétera. O sea que no hay que tener vergüenza en considerar que en todos los países del mundo existe una zona blanca. Objetivamente, objetivamente, del punto de vista tecnológico, sí, o sea, la 5G podría perfear zonas que están mal cubiertas, ¿por qué? Porque aunque la antena sea alta, las antenas repetidoras son muy bajas, o sea que salvo si hay árboles muy bajos, pasa, aún en las zonas por ejemplo con mucho bosque o con selva como ustedes, en la realidad ningún operador en este momento quiere invertir en 5G para el acceso universal. No conozco caso en el mundo. Y es una pregunta que se hace, y es algo que la Unión Internacional de Telecomunicaciones está tratando de evaluar. Eso es con respecto a lo que pasa por la 5G en este momento. ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Es o no aplicable para un país como Argentina? Les voy a dar algunos ejemplos de verticales, como les hablé de la misma manera que les hablé del gran público. En verticales tenemos, como les dije, el automóvil, pero también tenemos la usina conectada, o sea, como ven, esto no necesita mucha capacidad, no es como ver una película, lo que necesita es esta historia de latencia, de buen control. La usina conectada es todo el control de drones en usinas que, en las cuales, en fábricas, en las cuales se producen instrumentos o productos finales que pueden ser tóxicos y entonces se pasa a una auto-humitización total. Entonces, ahí, la 5G es súper útil, también las usinas de armamento, hay que decirlo. El otro elemento es el turismo, pero esta vez con la, esto vuelve, es un poco en perspectiva con la realidad aumentada y sin ir a la 5G, creo que en Argentina también pasó, nosotros tuvimos durante el confinamiento yo conozco a alguien que se tomó una semana de vacaciones durante el confinamiento para hacer todas las visitas virtuales de los museos europeos. Hubiera sido mucho mejor aún con 5G, porque él hubiera tenido la impresión que estaba en esos museos. Si tuviéramos que ver cuál es la perspectiva para Argentina hoy, estamos lejos, me van a decir estamos lejos, la tecnología, la Argentina, no, no, bueno, sí, estamos lejos y no estamos lejos, yo les recuerdo que Argentina es el país que tuvo el segundo modencable del mundo y que a veces hay, ahora es verdad que la conectividad en fibra y a bajar, o sea, no está tan acelerado como en esa época la aceptación tecnológica en Argentina, pero Argentina tiene, primero, hay que aprovechar los efectos túneles como decimos nosotros, que quiere decir pasar directamente a la próxima tecnología porque se perdieron un capítulo y Argentina lo hizo muy bien, lo hizo muy bien varias veces, así que no hay que pensar que esto es imposible para Argentina. La pregunta es, ¿hay o no usos regionales? O sea, ¿hay una política regional o política nacional? Sinceramente, si yo fuera, si yo tuviera que pensar en una perspectiva como la 5G, yo lo pensaría por regiones y no a nivel nacional y lo pensaría por necesidades porque no todo el mundo necesita hoy este nivel de tecnología y la pandemia lo probó el presidente de France Telecom, bueno, porque no quería invertir, que claro, pero también salió cuando terminó, cuando estuvimos desconfinados aquí en Francia, cosa que les deseo todos que pasen pronto para Buenos Aires, cuando estuvimos desconfinados salió diciendo, bueno, la red se la bancó, la red 4G se la bancó y ustedes imaginan lo que esto quiere decir, o sea, una pandemia en un uso de la red de telecomunicaciones es cambiar las horas pico, cambiar el número de pantallas conectadas a horas en las cuales no hay ninguna pantalla conectada normalmente en esa dirección, es complicado, no es soplar y hacer botella y efectivamente la red se la bancó, así que nuestros usos de hoy, los de hoy, los que están disponibles hoy, son soportables por la 4G. Ahora, la pregunta de la 5G es una pregunta de política industrial, porque como ustedes lo saben, las telecomunicaciones son un ecosistema, la red por la red no es tan interesante, pero lo que sí es interesante es saber qué aplicaciones permiten y qué es lo que eso quiere decir en términos de política industrial, qué es política industrial quiere decir qué nuevos contenidos, qué nuevos chips, qué nuevos terminales, cuánto más rápido se pueden solucionar ciertos problemas, qué nuevo acceso al entretenimiento, es de esa manera que se lo ve. Y en ese sentido, por ejemplo, yo citaría, dado la situación actual y dado lo que a los argentinos nos gusta el fútbol, por ejemplo, o lo maravillosos que son los conciertos de música en Argentina que son bastante poco comunes, las aplicaciones de tipo masivas en lugares particulares que no tienen por qué cubrir la totalidad del territorio podrían ser un tipo, podrían ser uno de los ejes en los cuales se puede llegar a pensar. Y en segundo lugar, nadie dice que las antenas tienen que ser sí o sí del operador. Entonces, también se puede pensar en una lógica de servicio público en la cual en lugares específicos el Estado o las provincias proveerían esa infraestructura esencial para poder proveer servicios esenciales. Y esto es algo que se ve cada vez más y me gustaría quizás terminar con esto. La lógica de la competencia a todo va salvaje y sin ningún tipo de regulación. ya está muy, muy, muy poco de moda y sobre todo en los emergentes. Países como Portugal, por ejemplo, o sea que no es un emergente, pero en cuanto se sale de los cinco primeros europeos de Estados Unidos, o sea, en cuanto se sale de las diez primeras economías del mundo, ya aplica. Cuando tuvieron que tirar su fibra, el regulador les dijo al operador histórico, entiendo que esto es un costo, entonces, las grandes ciudades están en competencia. Las ciudades medias están en competencia limitada. Y las ciudades, las zonas rurales o las ciudades con poca cobertura, hay un monopolio de zona durante un tiempo X para que aquel que invirtió pueda recuperar su inversión, que si no, no la recuperaría. Cuando alguien que invierte no puede recuperar su inversión, deja de invertir. Entonces, la historia nos enseñó eso con respecto a lo que se pensaba antes que era que el mercado solo lograba regular todo y que todo el mundo alcanzaba con abrir un mercado para que los precios bajaran. Quizás esto nos lleva al elemento final que es la directiva en la que están ustedes. así que 5G para Argentina probablemente no antes de 7 años, 7 años, fácil, pero se puede perfectamente imaginar que una vez que tengamos distancia con las experiencias que van a existir en Europa y en Estados Unidos, o sea, en los 5 próximos años que podamos mirar qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona y qué es lo que funciona para Argentina, no, seguramente haya ya pruebas que sean hechas. Entre tanto, se puede preparar el mundo y preparar el mundo para el mundo que viene es trabajar en la formación de estas nuevas tecnologías, por ejemplo, nosotros estamos haciendo, la gente con la que yo trabajo hace una escuela de la fibra en África, se puede imaginar las escuelas de la 5G, porque hay que aprender cosas, y también se trabaja sobre el acercamiento de los contenidos en este momento, en el mundo entero, mucho pagado por el Banco Mundial, yo trabajo mucho en la instalación de data centers, de data centers gubernamentales, de data centers provinciales, de data centers nacionales, de data centers lo que se llama nacionales en el sentido protegidos, porque nos dimos cuenta, bueno, no solo hay que acercar el contenido como yo les dije, pero también nos dimos cuenta que hay contenidos que no pueden estar guardados en cualquier lado y no pueden subir al cloud, no pueden subir a un cloud del cual no sabemos dónde están los servidores. así que bueno, esta era la historia que les quería contar hoy, les agradezco mucho, muchas gracias Hugo, y si quieren hacerme preguntas, aquí estoy. Brillante exposición, muy didáctica, sos una profesora. Gracias. No, sinceramente, hay muchísimos mensajes, yo lo voy a reducir a tres o cuatro por el factor tiempo, nos habíamos comprometido en 45 minutos de estar con la gente, quería, antes de pasar a las preguntas que me llegan, decirle a todo el mundo a los que se fueron enganchando, que Canal 6 está linkeando nuestro Zoom, así que estamos saliendo por la tele, agradecerle mucho este esfuerzo del canal, un saludo muy grande del presidente de la legislatura, el ingeniero Carlos Rovira, que siempre es un promotor de estas cosas del futuro, la tecnología y ponernos en la modernidad sin traer a la vista lo que está pasando hoy, y paso a las preguntas María, si te parece, te la digo en crudo, en crudo señor, hay muchas críticas sobre la 5G, muchas críticas sobre la 5G, el impacto negativo sobre la salud, el impacto de las antenas, el alto consumo de energía, el costo-beneficio vale la pena, el esfuerzo por la 5G, hoy, no, hoy, o sea, la pregunta es, si se va a lanzar, si se va a lanzar, si se va a llamar 5G o gran tecnología inalámbrica, etc., no tengo duda, o sea, olvídate, ahora, si hay que lanzarla hoy, hoy por hoy, hasta que no mejoren el consumo energético y después de lo que vivimos a vivir, no, ahora, si la pregunta es, ¿van a mejorar el consumo energético? No tengo duda, o sea, la tecnología, los ingenieros siempre terminan encontrando la solución, ahora, sobre la salud, no te sabría decir, ¿te acordás del GCM que decían que el GCM nos volvía locos o no sé qué? Sí, 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 siempre que hay una tecnología inalámbrica, cáncer al cerebro, o en fin, sí, bueno, viste, eso, yo no soy médico, no sé qué tan verdadero es, ahora, el consumo energético que es un hecho, 2,5 veces más que una antena normal, lo van a tener que mejorar y lo van a mejorar, que vas a ver cómo lo mejora, lo van a tener que mejorar porque hoy por hoy los Green Deal, hay un Green Deal europeo, bueno, ya sabemos que Estados Unidos lo tiene entre paréntesis su Green Deal, pero bueno, no permiten ese tipo de consumo, ya no se puede consumir eso, y es contrario a esa posición que tienen de decir, no ojeren la calle, o sea, no hagan polución de ningún tipo, no hagan gasto superior de ningún tipo y después me haces gastar 2,5 más en la antena, yo pienso que, o sea, yo pienso que necesitan un año y medio o dos años para mejorar el consumo energético. Tema de energía, gran tema, ligado a esto. ¿Cuáles serían, para vos, las diferencias entre el 5G en Europa, tal vez Estados Unidos, y nuestro país? Yo pienso que en Argentina, desgraciadamente, y en eso, los gobiernos tienen mucho, 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 mucho trabajo que hacer y espero que el regulador argentino lo haga, porque si no va a pasar como con la fibra, o sea, se van a poner a tirar donde, porque en las grandes ciudades donde hay mucho uso, no es queso o postre, como dicen los franceses, es queso y postre, o sea, en la continuidad del uso, vos vas a tener fibra en tu casa y 5G en la calle, o sea, y vas a querer seguir jugando cuando estás esperando el bondi, vas a querer seguir jugando en realidad aumentada a Pokémon GO mejorado. Mientras, entonces, este, lo que hay que lograr es que, dado que el objetivo de esta tecnología es distinto, se regule la instalación en regiones. Ahora, yo pienso que es eso. En segundo lugar, la aplicación de 5G en Argentina es sin duda en vertical, en mercado vertical es sin duda la agropecuaria y yo pienso que tiene mucho mercado masivo potencial. es muy alentador. ¿Cuál es tu posición? Hablo de la Argentina, ¿no? Que debieran tener los reguladores respecto al 5G. ¿Qué debieran hacer estos reguladores con el 5G acá? Yo, habría que ver, o sea, primero, yo hoy, o sea, el mundo es lo que es el día de hoy, ¿no? Estamos en esta post-pandemia, pandemia pura, no estamos en post-pandemia, estamos en medio de la pandemia, aún nosotros. Vería cómo evolucionaron los usos, muy importante, porque los usos cambiaron mucho de la tecnología durante esta pandemia y en función de eso establecería, más allá de la 5G, un plan nacional de muy, un plan nacional de gigaconectividad, o sea, de ultra speed, de muy alta, de banda muy ancha, toma 10 años para realizarse, ¿entendés? Y entonces, ahí adentro entraría la 5G, no sola, porque quizás Argentina encuentra otras soluciones o una diversidad, recordemos que es uno de los países que tiene una de las mayores proporciones de acceso a internet por cable en el mundo, por proveedor de cable en el mundo, entonces, bueno, hay que adaptarse, yo pienso que más allá de la 5G es, ok, hoy estamos acá, queremos llegar acá, tenemos 10 años, 5 años, 7 años, ¿qué lugar tienen las tecnologías en este plan? Necesitamos o no muy, muy alta banda sin hilo, wireless, y vamos a tener tiempo con este decalage que tiene la Argentina con el resto del mundo de saber si se llama 5G o si se llama otra cosa, pienso yo, ¿eh? No, no, hoy, 5G, generación 5 es una forma de poner un sello o una marca. Claro, por supuesto, por supuesto, no, no, no estoy de acuerdo, por supuesto, por supuesto, no te entiendo. Y te hago una última pregunta que es muy del momento, estará en vos contestarla o no. Hace muy pocos días el Presidente de la República, el doctor Fernández, hizo un decreto de necesidad de urgencia decretando a Internet y los servicios de telefonía móvil como servicios básicos esenciales. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Cómo lo ves al decreto? ¿Cómo es que se trate a este servicio? Empecemos por el principio, por el espíritu. El decreto en sí mismo, hacer del móvil y de Internet un servicio, acá se llamaría universal, ustedes llaman eso servicio público dado por operadores privados, es lo mismo, el espíritu es el mismo. No, es estructurante para el desarrollo de un país, porque está probado, hay una japonesa que hizo un estudio impresionantemente largo, en el cual prueba, para el Banco Mundial, en el cual prueba que 10% de crecimiento de Internet es 1,5% de crecimiento de tu PIB. 10% aunque sea de 10 a 11, o de 20 a 22, te da 1,5%. O sea, eso, y segundo, estamos en la pandemia, o sea, el acceso igual a, el acceso a Internet es el acceso a la educación en este momento. Y a la educación, y eso es un derecho, es un derecho fundamental, así que, sobre el espíritu. Ahora, sobre el decreto en sí mismo, el decreto abre una puerta, en general, cuando se llega a este tipo de decreto, ha habido, yo no tengo conocimiento, no estoy en los papeles del gobierno, pero ha habido todo un trabajo preliminar, que es un trabajo de evaluación de costos, definición de los costos, definición del costo máximo, preparación, y volvemos a esto que yo te decía, una visión del ecosistema de las telecomunicaciones, ver dónde están los agujeros, para después, viste, ser más eficiente, ¿no? Y, este, veremos qué es lo que sigue, pero eso es necesario, o sea, no alcanza, el decreto es una, es, del punto de vista de la dinámica, del punto de vista de lo que quiere decir para la gente, y eso, pienso que es más allá de la posición política, es como el acceso a la educación, el acceso a Internet hoy es el acceso a la educación, así que eso es un derecho. Este, es muy apropiado, ahora veamos cuáles son las implementaciones, cuáles son las acciones, qué otros elementos se toman, etc. Estamos en una pandemia, hay que dar un poco de tiempo, probablemente.